Hola que tal como estan bienvenidos al canal yo soy Joey y bienvenidos a la continuacion de la campaña de Ghost Recon Warlands y bueno pues el dia de ayer tu un pequeño detalle este se me cayo el stream y bueno pues ya era tarde dije no ya lo dejamos para mañana entonces dije bueno vamos a empezar hoy en donde nos quedamos ayer realmente no avance mucho simplemente decidí que vamos a ir esta vez en el pueblo de Caimanes vamos por el tal cerebro y pues nada nos quedamos empezando solo descubrimos algunos puntos y algunas habilidades recogí y nada en teoría no hemos hecho nada de la historia así que vamos a continuar ya saben que si son nuevos en el canal los invito a que me sigan me sigan en redes sociales y si gustan a ver las misiones anteriores o los capítulos de la campaña anterior pueden ir a visitar el canal de youtube donde voy a estar resumiendo todos y cada uno de los stream que estemos haciendo aquí en Twitch así que pues nada espero que se la pasen bien se diviertan conmigo y vamos a continuar ok muy bien entonces vamos a ir por el tal cerebro aquí hay información hasta acá hasta acá y muchos puntos de pues si para sacar información vamos a conseguir un vehículo y este es su vehículo de combate ok vámonos atención tenemos compañía no se paró nos pusimos en alerta ya que se vaya nosotros a lo nuestro bueno ese punto ya se va bueno igual lo podemos corretar yo conduzco ¿creen que esa explosión nos alertó? estoy listo vámonos localizado un repetidor si los desactivamos le jodemos las comunicaciones al cárcel todavía lo alcanzamos mierda es el enemigo cúbrase listos cuando quieras no mierda nos vieron esto es la antena de red es un pedo para dios bendito abro fuego estamos de espera aparte de la maria con todo vamos a estudiar el que manda el teniente intenta escapar no podemos alcanzar esos putos ah cabrón no puede ser ok va a bajar el teniente si baja no se va a ir para el lado contrario para donde va el pinche teniente se va a bajar no desperdiciemos las balas con él ok si lo agarras no me lo enjude no se aguanta ya voy hacia ti tiene 5 segundos para contarme lo que quiero saber te tardaste entendí vato pero no le digas a nadie que te lo conté no todos los días se roba un helicóptero con suministros para dárselo a los rebeldes muy bien güey ya listo güey ahora si vamos a proseguir nuestro camino están bien nos salvamos por nada vamos hacia ese punto por el helicóptero ya saben que a mi me encanta andar en el helicóptero güey es más fácil más rápido no das tantas vueltas no batallas tanto güey para alcanzar a los a los puntos más que nada la verdad es que también me gusta andar en vehículo pero es que es demasiado tardado demasiado demasiado tardado donde está el helicóptero ok ya llegamos aquí encontramos el campamento rebelde ok necesito sub 8 negros nos vienen a atacar güey porque traen esa pinta si muy bien listo güey ya esperemos que ya no nos estén cortando vamos por el helicóptero vamos por el helicóptero por aquí porque luego nos matamos repare el negro listo listo güey ya tenemos un bocho yo piloteo vamos acelera subanse o sea acelera y se suben pichas negras ok vamonos aquí a recoger los primeros archivos hay otro objetivo aquí hay un quinto ok no sabía que traía misiles esta madre yo me quedé que traía metralletas no misiles güey no mames ok ya saben que este pedo es sigiloso dron en el aire les pedí un reconocimiento a los rebeldes ok porque esta parado ¿porque esta parado eso güey? pudiéramos hacer la misión secundaria ya que estan ahi parados y ahorita irnos por por los archivos como quieras para matar dos pájaros de un tiro güey ya saben que aqui los los suministros son indispensables bastante bastante indispensables ya que sucede te van a ver ya si güey what the fuck osea como me pueden ver desde tan lejos ok vamos a aplicar esta misión aca vi en tryhard esca estén alerta he localizado un convoy de la unidad veo varios vehículos entre ellos una unidad movil vamos por ellos los rebeldes necesitan mejorar sus comunicaciones saqueamos el camion y le enviamos amor a la gente de katari si güey pero necesito que los ubiquen los rebeldes haran un reconocimiento de la zona excelente ya esta ok lo que me importa es que no se pele el güey del pinche camion entonces vamos a marcar me dirijo a la ubicacion me voy a poner en posicion y el conductor el conductor de acavo tengo el objetivo espera déjame situarme bien ok muy bien ay güey eso chingones voy a disparar sin modo salio fuego cruzado en marcha les diremos a los rebeldes que vengan por el equipo del lado hay un bombero de soldados el periculo el periculo es corte ha destruido allá vamos nos encontraron ahora si van a tocar los chingazos le pedí fuego de mortero hay un bombero de la de la de la de la Listo, güey, nada más cada uno Creo que se está pelando el perro Listo, güey, despejamos el área Los archivos, suministros Dejemos un marcador y que los rebeldes vengan a buscar los suministros ¿Dónde está la caja de armas? Flota de submarinos 3 Ok, son flotas, no son... Genial, esto me puede servir ¿Qué encontramos? Culata de rifle de francotirador Ok Ok, déjenme cambiar el subfusil porque no me está gustando nada este, güey Ay, a ver ¿Qué piezas? ¿Qué piezas tiene? Mira La reflex Es que la reflex está buena, pero... No me sirve para largas distancias Refle de asalto, ametralladora, subfusil ¿Qué subfusiles tenemos? Esta hace más daño, precisión, manejo, alcance Precisión No, me voy a llevar esta Mira Vamos a ponerle esta Hay que cambiarle Los accesorios Ok, triangular Puñadura vertical Creo que este, güey, le va a dar más precisión Y cañón ¿Qué cañón? Cañón corto Mayor manejo Ok, listo, güey Vamos a ver si nos va mejor con esa arma A ver, ya estamos aquí Hay que ir a este mapa Ya que lo tenemos cerca Ya nos dieron los puntos Ok Estamos encontrando más chingaderas Vámonos acá Habilidades No he hecho nada de habilidades Ahorita checo lo de las habilidades Uy Bowman, veo una pequeña embarcación pintada Anclada cerca de un puesto del cártel Es la base logística del programa de submarinos del cártel La ISA oyó rumores sobre una embarcación Que lleva componentes electrónicos Para el nuevo diseño del cerebro ¿Pueden llegar a ella? Sí, podemos subir a bordo ¿Quieres que la hundamos? Diablos no Quiero que la roben Es una mina de oro de tecnología De acuerdo Ok Ok ¿Qué pedo con esos güeyes? Les pedí un reconocimiento a los rebeldes Me estoy viendo un arma fija Se acerca un helicóptero al suelo Pues está más o menos en cuanto a... En cuanto a blindaje En cuanto a blindaje Bueno, tienen Objetivo marcado Cuando digas Objetivo señalado Cuando digas Enemigo abatido Lo que tenemos cerca es el punto de habilidad Vamos por él Ay, si no está tan Paseo de bote Te van a descubrir No avances Encontré una medalla de Santa Blanca Será un bonito recuerdo Ah, no Es medalla, güey Creí que era No, es punto de habilidad Me engañó Vamos a ver ¿Qué encontramos aquí? Mierda Un sicario con ametralladora Al lado del contenedor ¿Lo ves? ¿Qué encontramos aquí? Ok, misiones secundarias No está mal Encontrada la posición De una estación de radio de ESB Apaguémosla Uy, güey Casi la riego Ok, vámonos Por acá otra vez De regreso No está mal No está mal No está mal para acabar con esos malparidos. Me dirijo a la ubicación. Vamos, nosotros por aquí de derecha. Ya tengo el objetivo. Obriendo fuego. Objetivo abatido. Estamos bien, todo bien. Robaremos la embarcación y la llevaremos al punto de reunión para que la gente de Bowman le eche un vistazo. ¿No nos van a dejar jugar un poco con ella antes? ¿Encontraron un cadáver? Es importante que no nos... Ok, todo sigue bien. Desplegando dron. Los rebeldes harán... Son tenientes, se nos escapa. ¿Dónde se metieron, culeros? Los rebeldes están luchando contra el cartel. ¿Qué hacemos? ¿Qué mierda? ¿Quiere arreglar? ¿Ahora dónde está el pinche archivo? Aquí está. ¿Qué más hay acá, güey? Todo, creo. ¿Qué más hay acá, güey? Un helicóptero, que no los vea. Vamos a llevarnos el bote entonces. ¿Dónde dejamos la embarcación? Bowman tiene un punto de reunión en el río. Una vieja cabaña de cazadores de caimanes. ¿Esta nave no está tan mal? Carajo, tráeme una cerveza y haré como si estuviéramos en casa en la costa de Myrtle Beach. ¿Qué crees que sigues teniendo, 22? Nah, solo intento ligar con gente de esa edad. Claro, claro. Qué pena que la juventud no tenga los mismos gustos. Pueden respirar tranquilos. ¿Hasta dónde vamos? Puta, güey. Como quiere estar bien colgado. ¡Ay, no! Ya pasamos, güey. Disparen a esos robesiles. ¡Perprendidos! ¡Ah, mierda, nos vieron! Ya, güey. Creo que ya pasamos lo peor. O sea, ¿qué me está dando, güey? No, qué pedo. Se ven un poco molestos. Puedo disparar. Allá voy. Carajo. Me quedé sin balas. Sin petarditos. Sin petarditos. Listo, güey. Ya quedamos. Ya quedamos. Ok. ¿Dónde estamos? Aquí. Ahora vamos a este punto de acá, güey. Vamos a pedir un vehículo, güey. Le diría a Bowman que su equipo ya puede recoger la embarcación. Cuando los técnicos de la agencia la examinen, podrán hacerse una buena idea del resto de diseños del cerebro. No tiene ni idea de dónde estamos. Ese, helicóptero sí costa un poquito de trabajo. Parece que localizamos la base del cártel en Caimán. Puta. Hay mucho movimiento en el almacén del medio. Médese buen tamaño para que el cerebro lo use de laboratorio. Tal vez. Vamos a investigar de cerca. ¡Cringos, hijos de sus puta madres! ¡Métanles la verga a todos esos... Güey, pero todavía no llegó. Espérense, relájense. ¿Saben que estamos aquí? No hay interferencias. Ah, ¿qué hay inhibidor aquí? Puta madre. Enhigo avistado. ¡Granada, muevanse, muevanse! ¡Granada, muevanse! ¡Renco, tirador, bajo! ¡Fuck, güey! No lo vi. No lo pude ver. ¿Estás conmigo? Allí estaré. Lo tengo, uno menos. Gracias. Levántame, negrito. Vamos a ser discretos para intentar llegar al almacénse. ¡Aguanta! ¡Ah! ¿Qué hacemos? No puedo ver nada, güey. ¡Niembro del equipo herido! La marca térmica. ¡Ándale, mira! Están discretos para intentar llegar al almacén central sin ser detectados. Quiero saber en qué está trabajando el cerebro. ¡Vamos! Voy a ponerme en posición. Me voy a poner en posición. ¡Cámona! Objetivo marcado. Espera, déjame situarme bien. Entendido. Objetivo marcado. Por poco. Estos para atacar. No hay interferencias con el tron. Objetivo atacando al enemigo. Ese tipo tiene muchas ganas de pelear. ¡Bón, con esa puta madre nos está queriendo mandar a la pasión! ¡Fíjese, pero ya! Nos están buscando. Silencio. Es que no, no alcanzo a ver nada, güey. Necesito usar la vista térmica porque no veo nada, güey. ¡Bónale! ¡Séganme con la chingada! ¡A partir de la madre con todo! ¡Vamos a enseñarles 100 mandas! ¡Disparen! ¡Mierda! Vienen a buscarnos. ¿Aquí puedo usar el dron? No creo. No. La señal está fatal. Están causando interferencias. Voy a mandar a ver a la Virgen. Mi pinche team. No valiendo madre. A ver, cabrones. Los quiero aquí. Sigan avanzando, güey. De acuerdo. Granada. Coman mierda, culeros. De posición, objetivos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No pueden terminar con esos güeyes. Ok, vamos a ver si podemos ver algo. Un mortero. Aquí está el inhibidor. ¿Estás en apuros? ¡Abajo! No, en serio, güey. Me está ayudando mi team. Me está ayudando mi team. Necesito deshacerme de ese inhibidor. Necesito deshacerme de ese inhibidor. No recuerdo que antes marcabas con... ¿Dónde había visto el inhibidor, güey? ¿Qué? 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 El inhibidor... El visado en un sistema antiaéreo. Enemigo número tres. Veo a un objetivo Que lleva a sus fusiles Oh, aquí está, güey Vamos a ser discretos Para intentar llegar al almacén central Sin ser detectados Quiero saber en qué está trabajando el cerebro Vamos No mames, ¿es en serio? ¡No se escondan, marica! ¡Al tico! ¡Todos al puto piso! ¡Un hijo de la chingada nos está disparando! Saben que estamos aquí No hagan ruido Puto traga bala ¡Vamos a enseñarles quien manda! ¡Disparen! ¡Disparen! ¡Puta madre! ¡Disparando! ¡Granada, muévanse, muévanse! ¡Mierda, cúbrete! ¡Hasta madre! ¡Mierda, cúbrete! ¡Mierda, cúbrete! ¡Mierda, cúbrete! ¡Vamos! Estos güeyes hagan algo No me sirve de nada que los tenga a mi espalda A ver, ¿y qué tenemos aquí? Que valga la pena, por favor Rifle de francotirador Por cierto, en el extreme de ayer Ahorita que recuerdo Habíamos encontrado una arma Y no me acordaba, vamos a ver Era esta, la UG ¿Se supone que tiene mayor daño? A ver, vamos a ver si es cierto ¿Qué podemos mejorarle? La mira, pues vamos a utilizar la única con la que me acomodo hasta ahorita Que es esta Luego de tambor Extendido a 30, ok Cañón Cañón largo Bocacha de fábrica, silenciador Gatillo, accesorio de cañón Y pues hay que ponerle El lanzagranadas para que nos ayude Si no Vamos a ver si es cierto que está más OP Es la industrialización laica que han intentado imponer los gringos ¡Vale! Esta organización mexicana Esta organización de aquí Enemigos marcados Cuando atacamos ¡No, ha cubierto! No puede ser que no se pueda un chingar a un cabrón ahí, güey Pues ya, cabrón Sí, objetivo marcado Le di ¿Vale? Oye Lo que se puede hacer es que el maldito El de las reacciones del barrio Perdió El de losjuicinos de ruedas El de las reacciones del barrio Va a ser su diseño Supongo yo que este es el generador de luz Ahora si wey Reconocimiento Que puta no lo veo Bye wey Dale 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 Que me quedo sin bala Igual y no hace mucho el wey pero por lo menos va a estorbar el rebelde ahi que haga alguna pendejada Esto es lo que buscaba para acabar con esos cerdos Que chingados esperas a partir de la madre con todo Puedo ver otro objeto Mierda vienen hacia acá que debemos hacer Y tres son multitud ¡Granada! 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 ¡Cuidado! ¡Granada! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Granada! ¡Ja, ja, ja! ¡Granada! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Reagrupación Presion Puta madre, güey Aquí va a ser el pedo Los rebeldes han... ¡Franco tirador! ¡Agánchense! ¡Franco tirador! ¡Agánchense! ¡Qué chingados haces! ¡Cúbrete! ¡No, güey! Están bien cabrones aquí, güey ¡Muy, muy cabrón! ¡Ay, güey! Vamos a ser discretos para intentar llegar al almacén central sin ser detectados Quiero saber en qué está trabajando el cerebro, vamos ¡Franco tirador! ¡En la torre! Voy a buscar un buen ángulo ¡Gracias, amigo! ¡Objetivo señalador! Ya tengo el objetivo Por aquí veo un sicario, eliminado, ya cerca de la torreta ... ¡Gracias! ¡Chau, chau, chau! ¡Señorando! ¡Za y a la torreta! ¡Dala, chau! ¡No! ¡Cantá, chau! ¡Ya, chau! ¡Gracias! ¿Dónde está el suministro arriba? ¿Dónde está el suministro arriba? Ya se va a empezar a oscurecerlo. Por aquí hay un generador. Los rebeldes harán un reconocimiento de la zona. Tenemos un arma fija. ¿Dónde está el suministro arriba? Acabo de ver a uno con sus fusiles. Ya güey, necesito que los detecten ya. Ya veo al objetivo. Objetivo perdido. Lo tengo, uno menos. No te muevas, te van a ver. ¿Qué fue eso, cabrón? Te veo a un arco con un subfusil. Justo por el contenedor. Para nada. ¡Claro! ¿Qué pasa? ¡Papá! 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 Les pedí un reconocimiento a los rebeldes. Mierda, tenemos compañía. Ya van 15. Entendido, ya voy para allá. Voy a donde pueda, a ver bien. Tengo el objetivo. Sí, objetivo marcado. No hay nadie arriba. No. Le di. Bien, todo bajo control. Ok, primero vamos a reagastecer. Los pusimos en alerta. ¿Los pusimos? Los pusieron, güey. Yo no he matado a nadie. Disparo oído. Recuperación. Hay un tiroteo entre los rebeldes y Santa Blanca. ¿Nos apuntamos? Vienen hacia acá. ¿Qué quieres que hagamos? Que se esperen, güey. Oye, Karen. Sé que mi delegado de Buenos Aires tiene las fechas de lanzamiento de esos submarinos. ¿Quieres conocer el asombroso resultado de nuestro trabajo? Nada. Cero. No hay. Mi contacto del cárcel en Florida me dijo que los submarinos llegaron sin problema, salvo por un par de tripulantes deshidratados. O ese colmo, cabrón, se pasó por el culo de la información o los putos brasileños dejaron pasar las embarcaciones. ¿No crees que a nuestro gobierno le convendría recordar que la lealtad funciona en ambos sentidos? ¿Por qué carajos arriesgo mi vida? Y lo peor... Abriendo fuego. ¡Cúbrete ya! ¡Granada! 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 Wey, no mames Esta complicando demasiado este pego Por aquí veo a un capitán Aquí vienen, ya plantané movilidad Ya sabemos dónde están estos culeros Vamos detectándonos La mierda, nos vieron ¿Lo maté? ¿Qué tenemos aquí? No, eso me viene bien Tambor de rifle de asalto Veamos si nos sirve Tambor de rifle de asalto Pero no vi para quién Despedí fuego de mortero, rebelde Puta madre No va nada Ahí les van Listo, wey Ya casi, ya casi Ya estamos a dos, wey Al fin, wey Listo Ah, qué complicado Cabrón, mamá Me emocioné un poco Bueno, ¿qué te parece? ¿A quién carajos le importa? Volémoslo La P de la ecuación significa potencia El chido ya me está tocando, wey Ya lo matábamos Oh, oh, oh No es cierto, no lo tocamos Pero nuestro informante Que los rebeldes sepan Que los rebeldes sepan Donde encontrar estos suministros Ya nos lo compensarán ¿Qué tenemos que despedir esa madre? Reunamos información lo más rápido posible A ver si conseguimos algo Que nos indique en qué está trabajando el cerebro Ahí, cabrón ¿Dónde están, wey, los comunistros? Están de este lado, creo Sí, ya los vi Aquí está ¿Dónde está el punto, wey? Tenemos la ubicación de un almacén En el que el cerebro lleva a cabo Sus diseños más complejos Peinen el edificio Saquen toda la información que puedan Y quemen el resto No, wey De pinche pasajero no A ver, espéanlos